¡Venga a vosotros! ¿Será que es mi destino fluye ante a ti, ante a mí? ¿Será que estabas grito en las líneas que se dibujan en nuestras manos? Y ahora sé quién soy Si te explotador, respeto de mi corazón Y ahora sé quién soy Si miras a tu mente, mi alma encuentra tu mente Y ahora sé quién soy